Si ya no me quieres Dígame y no dañes mi corazón Que a ti no me puedes ver rechazas Voy a seguir mi soñan Y que tú no quieres que quiera rechar Quiero abrazarte y desaparecer Y muerto esplendos para morir llenar de creer Si no lo va a vivir más de creer Dígame y no dañes mi corazón Y que tú no reclamas Si no lo debo bien me he hecho falta También a mil morales para que me amas No hay un golpe de estrategia de mi devolver Y dando mis quejas no me lastimaba No hay un golpe de estrategia de mi corazón No hay un golpe de estrategia de mi corazón No hay un golpe de estrategia de mi corazón No hay un golpe de estrategia de mi corazón No hay un golpe de estrategia de mi corazón No hay un golpe de estrategia de mi corazón No hay un golpe de estrategia de mi corazón primorando mis quejas no me lastimaba Mírame,mi nuórame y acepto Derrota de aquí, perdí la batalla No quiero que sigas riendo de mi corazón